Venga, 1 de enero 2020, está amaneciendo por allí, tenemos nuestra casita. Está amaneciendo ya el sol, levantando por encima de todas las montañas, aquí tenemos a los bichos, esto lo que está blanco es todo que está congelado, estamos a menos 5 grados, mirad como está todo, todo congelado, congelado, todo congeladito, y esto es aquí, maravilla con el pelaje que tienen ellos, luego hay más caballos también fuera, de los que dejan sueltos por el monte, que se arriban aquí a nuestra casa, también, pero bueno, aquí, esto es lo que quieren ahora es comer un poquito de pienso, eh, saca el cabezón, venga, echa por ahí, echa por ahí. Bueno, bonita la helada, a esto ya les hemos dado, están ahí en sus cubos comiendo el pienso, y este es aquí el bebedero donde beben agua, que se ha congelado, a ver María tira de la manguera, para que vean, sacala para arriba, esto de un bloque de hielo, rompe, rompe el bloque de la placa de hielo para que los caballos puedan beber. Así que tengan acceso al agua. Vale, ya está roto. Ahora ya empieza a calentar un poquito el sol, y aquí pues le da, le va a dar un pelín el sol, entonces, pues quieras que no, ya sube la temperatura lo suficiente para que el agua se mantenga, se mantenga líquida. Aunque luego la temperatura ambiente sí que estemos a menos de cero, algo que le está pegando el sol, que irradia y coge el calor, pues se mantiene, ya has visto, de esta noche, todo congelado. Vale, el galgo, cronos, frío para ti esto, ¿no? ¿Eh? Cronos, frío para ti esto, ¿eh? Chiquitín, ay, 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 ¿eh? ¿Qué pasa contigo, eh, chiquitino? ¿Eh? Esto es frío para ti, ¿eh? Esto es mucho frío para ti, ¿eh? Venga, corre, vamos, venga, corre. Pégate una carrera por ahí. Venga, cronos, pégate una carrera, vamos, venga, cronos. Que suelo decir así la chucho y se pone a correr, pero yo creo que con este frío no... A ver, cronos, cronos, venga, vamos, venga, 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 corre por ahí, venga, vamos, venga, vamos, venga. ¡Venga! Voy y se patina. Sí, no quieres ir a ningún lado, ¿verdad, eh, pequeñazo? Tos amigos perrunos. Feliz año a los amigos perrunos también. ¿Eh? Feliz año a los amigos perrunos. ¡Vaya cuentista! Bueno, y ya Les hemos puesto ya sus mantas térmicas Y son impermeables Traspirables Y tienen una capa de abrigo Porque aparte ya de las temperaturas Ya dan para mañana o paso mañana Ya viene borrasca Y con estas temperaturas tan frías Pues esto será seguramente nieve Entonces con estas Están protegidos además del viento No les penetra el viento Así para que no se enfríen y no quemen tantas calorías Chicos, que estáis más Más confortables ¡Eh! ¿Qué te hace Pepe? ¡Toca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Edo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Edo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!